Somos paisanos señores, no lo podemos negar Hidalgo yo represento donde te invito a pasear Ay, 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 nunca te podré olvidar Pachuca con tu reloj, eres nuestra capital Querétaro es muy bonito por sus cerros y baldíos San Luis está pegadito donde se juntan los ríos Ay, 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 donde se juntan los ríos Querétaro y Potosinos siempre serán de los míos Cuartecas todas unidas, Veracruz y Tamaulipas San Luis, Querétaro y Hidalgo donde hay muchachas bonitas Ay, 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 ya me voy a retirar Veracruz y Tamaulipas tienen un bonito mar Ay, 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 no se les vaya a olvidar Huastecas todas unidas y también su capital Veracruz y Tamaulipas Música 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 Gracias por ver el video